El COVID obviamente es siempre lo que nos nuclea a estar atentos y a seguir la información y es por ello que ahora también estamos en contacto con la licenciada Noelia López ella es directora provincial de salud comunitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y le agradecemos mucho la posibilidad de diálogo con Radio Más de Pergamino Noelia, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien, bueno aquí como habrás escuchado hablando un poco de COVID y de todo lo que no sabemos pero la noticia para Pergamino es que el detectar finalmente va a llegar a nuestra ciudad Sí, claro, estamos proponiendo un poco en consonancia digamos con el aumento de casos en el interior y por la preocupación de esta situación es comenzar a desplegar esta estrategia en los distritos más alejados de Lamba porque precisamente es el momento epidemiológico para poder desarrollar esta estrategia y particularmente en algunos municipios venimos articulando muy bien a través de las regiones sanitarias y realizando todo el acompañamiento necesario para que la estrategia pueda desarrollarse Bien, ¿cómo es, Noelia, qué protocolos deben cumplirse para que una ciudad sea incluida? Porque aquí en la ciudad hubo bastantes dudas sobre si el detectar había que pedirlo desde el municipio si lo hacía desde la región, si venía de provincia vos un poco explicabas recién cómo es ese procedimiento pero más puntualmente Pergamino se llega por ese análisis con la región sanitaria o por un pedido de la ciudad? No, a ver, es una estrategia epidemiológica que busca activamente casos en determinados contextos nosotros principalmente hemos priorizado en su momento los barrios populares con urbano por la cantidad de casos que van apareciendo particularmente en el interior hay un trabajo muy necesario para hacer siempre con los distritos y particularmente con los municipios, más allá de las regiones de conocimiento del barrio y de poder identificar cuáles son las zonas más vulnerables porque por ahí no precisamente hay barrios con las características de las villas de asentamiento en los barrios populares acá del conurbano pero hay otro tipo de vulnerabilidad por ejemplo otro distrito armado por ejemplo esta estrategia en algún barrio donde muchas personas mayores de 60 años entonces lo principal es identificar cuáles son los barrios con mayor vulnerabilidad o las zonas con mayor vulnerabilidad y la estrategia es una estrategia que como lo que evita es la transmisión comunitaria y lo que intenta es buscar rápidamente los casos para votar posibles brotes y tiene que haber una o por lo menos instalado un aumento de casos o una transmisión comunitaria ya declarada para poder hacerla porque si no no tiene sentido o si no lo que uno hace en ese caso es prevenir, promocionar que no está buscando casos y es que no hay casos anteriores en esos barrios por lo cual para la epidemiología digamos lo que necesita para poder desencadenar esta estrategia es que ya haya casos en esos barrios Bien, Noelia, buenas tardes, Facundo te saluda te quería consultar cuántos días van a estar ustedes en Pergamino con este plan detectar y si van a también abarcar otros barrios porque van a comenzar por el barrio Kennedy pero no sabemos, o quizás vos nos des un panorama más claro si es que van a abarcar otros barrios también La planificación se va armando a nivel regional como precisamente también esto es algo que quería transmitir no es que es algo que se suele decir se baja el programa la realidad es que es una estrategia más que un programa que se baja y se adapta a las realidades y las posibilidades y los recursos de cada lugar cada uno de los detectar que hemos hecho en la provincia tiene su particularidad y también depende mucho de cada barrio de cómo se pueda organizar nosotros insistimos mucho de que no es necesaria toda la estructura que muchas veces se ve de las unidades sanitarias porque la realidad es que un hisopado se puede hacer tranquilamente en una ambulancia o en algún centro de salud por lo cual es una estrategia que desde el primer nivel de atención también se puede incentivar y lo que hace falta es un equipo territorial que pueda hacer el trabajo casa por casa que es un relevamiento de las personas que viven en cada domicilio y si presentan alguno de los síntomas definidos dentro de la definición de caso sospechoso vigente en el caso de que haya alguna persona con síntomas se la acompaña hasta el lugar donde se defina que se va a realizar el hisopado que ya digo en algunos lugares se hace en el momento en otros lugares envía una ambulancia para que haga a los hisopados a domicilio en otros lugares se han trasladado las personas hasta los hospitales locales donde se realizaba el hisopado y de acuerdo a la situación clínica de cada paciente se evalúa la conducta a seguir si se puede aislar en un centro de aislamiento por supuesto mucho mejor si se puede aislar en el domicilio hay que tomar los recaudos de que tenga todas las medidas correspondientes y esas son todas cuestiones que implican la planificación de este abordaje por ahora en Pergamino vamos a estar un solo día y de acuerdo a cómo vayan los resultados se irá planificando en conjunto con la región próximos abordajes Bien, ¿cuántas personas van a estar a cargo de este sistema, no? ¿y en cuánto tiempo van a estar esos resultados de los hisopados? Sí, mañana van a participar 20 personas van a armar 10 grupos de trabajo la provincia de Buenos Aires va a acompañar realizando los hisopados con trabajadores de la región también va a poner a disposición la ambulancia donde se realice el hisopado y el laboratorio donde se procesan las muestras los resultados para los detectar estamos tratando de poder hacerlo en un laboratorio que tenemos exclusivo acá donde está el Ministerio de Salud de la provincia en La Plata que tiene, digamos, tenemos la prioridad para el procesamiento de las muestras y tratamos que esté en no más de 48 horas Natalia, más allá de... Natalia, Natalia perdón, perdón, Noelia más allá de lo que explicabas que creo que es más prolijo imposible de cómo va a funcionar tengo una pregunta que tiene que ver con la pandemia en sí y con la visión que se tiene desde el Ministerio de Salud de la provincia que tiene una mirada mucho más amplia de la que tenemos nosotros puntual y específicamente de nuestra ciudad ¿qué se percibe? ¿qué es lo que están viendo? ¿es tan así como parece que estamos llegando al pico que lo estamos transitando? ¿o todavía hay una sospecha de que esto se puede empeorar aún más? No, la verdad es que los análisis se vienen haciendo cada 15 días un poco, digamos, es muy difícil hacer una foto, ¿no? y sin tener en cuenta un proceso ahora lo que se viene hablando es de un amesetamiento alto pero amesetamiento al fin lo que no significa que por ahí en algunos distritos estén bajando muy lentamente los casos pero estén aumentando en otros entonces me parece que esa térmica hay que tenerla un poco más regionalmente porque en función de eso es como que van pudiendo tomar las decisiones y bueno, en esto que ustedes venían hablando antes de los venir escuchando hay cierto margen de incertidumbre que nos va haciendo pensar con la dinámica que se va presentando el virus y bueno, hay que estar alerta a cómo se van presentando los casos insisto, no en el día a día sino teniendo en cuenta un proceso y teniendo en cuenta también cómo se va desencadenando en cada región o cada municipio porque es bastante singular en cada lugar tal cual y qué visión tienen en ese panóptico que tienen de la posibilidad de ver distintos municipios cómo está Pergamino en relación y en comparación con el resto sin ir a una comparación directa pero cómo lo ven ustedes en el mapa general a la ciudad de Pergamino que como venimos marcando en los últimos 15 días ha tenido una escalada de casos realmente importante Sí, nosotros precisamente también para planificarlos, detectar tenemos en cuenta varias alertas una son las llamadas al 148 que en general viene siendo un predictor cuando en un municipio aumentan las llamadas al 148 en general a la semana siguiente hay un aumento de casos después también tenemos en cuenta el porcentaje de positividad y el porcentaje de ocupación de camas todo eso nos va generando un sistema de alerta que nos va diciendo bueno, acá hay que empezar a incentivar otro tipo de estrategias por lo cual digamos que Pergamino esté en la agenda hoy de la búsqueda activa significa que estamos preocupados y que nos parece que es una buena iniciativa comenzar con esta estrategia para ver la manera de disminuir los casos Pergamino es cabecera de la región sanitaria cuarta y siempre se ha generado la preocupación en torno a si el hospital va a ser un lugar de recepción de gente con problemas de la zona de Barrecife de otras ciudades que están muy cerca de nuestra ciudad y que ya están en el nivel de no digo colapso pero sí están al límite ¿cómo se ve hoy? ¿cuál es la realidad? ¿cómo está la ocupación de camas en ese sentido? Sí nosotros venimos armando un sistema de derivaciones y trabajando mucho con los municipios con respecto a la solidaridad por la ocupación de camas entiendo que el hospital de Pergamino es central digamos para resolver algunas situaciones pero también se van derivando las situaciones más complejas a hospitales de la región que hay también todo un acuerdo con el sector privado para recepcionar aquellos pacientes que por ahí requieran alguna intervención de mayor complejidad y que en ese punto la clínica Pergamino es una de las que por ahí más está resolviendo algunas situaciones así que fue un trabajo grande pero nosotros tenemos un monitoreo de camas que integra a los diferentes sectores público, privado y de la seguridad social y eso nos va permitiendo también este trabajo de articulación para pensar en posible solución de problemas Una última pregunta tiene que ver con de acuerdo a la información más calificada que seguramente tienen desde un ministerio y habiendo transitado todo lo que se transitó la situación que vivimos actualmente era esperada lo sobrepasó en algún sentido todo se fue dando de acuerdo a lo que se preveía ya por mayo o la situación fue bastante peor ¿cómo lo ves en ese panorama general? No, me parece que la situación tuvo mucho de imprevisto pero que el sistema de salud lo hemos logrado fortalecer lo suficiente para poder dar respuesta y todavía no hemos digamos y por suerte no estamos llegando a una saturación en ese sentido me parece que insisto en esto de la solidaridad también entre los distritos y en los sistemas de derivaciones y después por supuesto ha habido cosas para mejorar sobre todo el procesamiento de la información y las estrategias han estado a la altura de poder resolver en el conurbano hemos acotado situaciones y brotes que hubiesen sido quizás impensables y sin embargo hemos podido contener esas situaciones y después lo demás creo que a nivel mundial y de la región también de Latinoamérica estamos dentro de lo esperable con todo lo lamentable que esta pandemia nos trajo Noelia López directora provincial de salud comunitaria del ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires muchísimas gracias por este contacto con Radio Más y esperemos que tengan éxito con este plan detectar a la ciudad de Pergamino gracias después estaremos comunicando los resultados gracias muchísimas gracias hasta luego hasta luego bueno ahí pasaba la licenciada Noelia López directora provincial de salud comunitaria dentro de lo que es el ministerio de salud noelia noelia Gracias. 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 Gracias.